Y ahora, prepárese en casa, prepárese porque cerramos los duelos con Angie y Dalú, dos mujeres inquebrantables, dos académicas que se transforman en el escenario y nos ponen la piel chinita al escucharlas cantar. Su mayor reto es la interpretación. ¿Para usted quién ganará? Vamos a ver esto. Vamos a la primera sesión de duelos. Angie, su contrincante es Dalú. Su canción, Te equivocaste, de Yuridia. Por ningún momento pueden ustedes dos intercambiar cualquier información sobre la preparación del tema. Son sorprendidos por producción o por nosotros. Automáticamente están vetadas de ser asesoradas de algún maestro para el próximo montaje del domingo. Llegó conmigo y me dijo que estaba perdiendo la seguridad en sí misma nomás por este dueto. ¿Cómo es posible? Por Dios. No me siento tan bien. No me he aprendido muy bien la canción. Cuando me lo preguntaron, yo dije que mi mayor competencia era Dalú. Ay, creo que nunca le voy a ganar. Dicen que no me gustan esas cosas porque siento como que es una pelea y no me gusta pelear con la persona. ¿Por qué te demorizas tu duelo, Angie? Porque siento que ella es más grande que yo. ¿Tú sientes que eres inferior a Dalú? ¿No temes? Un poco. Mi debilidad ante ti es que proyectas muy bien con tu cuerpo. ¿Se dan cuenta que el único enemigo somos nosotros? Pienso que te puedo ganar este domingo porque soy muy receptiva a las cosas y puedo captarlas rápido. Te puedo ganar porque sé aprovechar las situaciones y abusarlas a mi favor. Creo que va a ser el duelo de la noche. ¿Quién gana en este duelo? Angie. Porque Angie se convierte en un monstruo arriba del escenario. Siento que no voy a ganar lo que tome. Siento que me pusieron contra Angie para bajarme los homos, güey. Voy a ganar. Voy a ganar. No soporto esta. Sí, yo sé. Tranquila. Imagínate un duelo, lo que siempre hemos esperado vos y yo. Tú vas a ganar. No me importa si ganas. Ay, no, no, no. Tú no eres duelo. El último, el último duelo siendo las 11 de la noche con 11 minutos. Ustedes acaban de presenciar el duelo entre Angie y Dalu. Voy a proceder a escuchar la opinión de los críticos, pero recuerde que usted en casa está emitiendo su voto. Es el que decide quién gana este duelo al final. Ay, ay, ay. Los críticos la tienen difícil y usted en casa, peor. Empiezo contigo, mi querido Arturo López Gavilla. Antes que nada, siento que somos muy afortunados, Adal, de poder disfrutar de este par de voces tan maravillosas en este proyecto. Un aplauso para ustedes los primeros. Sí, definitivamente. Algo que rescato enormemente es justo el espíritu de amistad y de compañerismo que existe entre ustedes dos. Que no existe una rivalidad, sino que entre ustedes hay amor, hay cariño y hay un enorme respeto. Y eso se ve en el escenario y me encanta. Angie, con todo lo bien que lo hiciste tú, porque ejecutaste impresionantemente, los matices de la voz de Dalu fueron superiores a los tuyos. La confianza en el escenario de Dalu fue superior también, porque Dalu tiene un poco más de calle, es lo que yo puedo decir. Y lo ha hecho un poco más. Angie eres genial, pero Dalu lo hizo mejor que tú. Felicidades, Dalu. La primera opinión positiva de Arturo es hacia Dalu. Voy contigo, Alexander. Antes que nada, felicidades a las dos. De verdad nos emocionaron a todos aquí. Hay peleas de box donde llegan hasta el doceavo round y acaba la pelea y es decisión de los jueces. Y nadie sabe y para el público es difícil decir de verdad cuál ganó. Yo solamente por una razón creo que esta vez ganó Dalu, y miren que las estimo a las dos. Pero creo que efectivamente los matices hubo un momento donde sentí que estabas gritando un poco, o sea, demasiado. A lo mejor se te sale un poquito la energía de las manos, pero creo que es una cuestión de experiencia, efectivamente. Y Dalu, pues que lleva más años, es algo que vas adquiriendo con el tiempo. Pero la verdad fue un duelo que somos, tenemos mucha suerte de poder haberlas escuchado. Gracias, Alexander. Siguen los votos, siguen los votos. Voy contigo, mi querida Ana Paula. Antes de escucharte, déjeme decirle que estuve platicando con el director de la Academia, Héctor Martínez, y me dijo que de este tipo de duelos, también logrados con esta logística, podría decir Héctor Martínez que es la primera ocasión que se realiza de esta manera en la Academia. Usted está viviendo algo por primera vez, algo que tal vez, Héctor, dependiendo de lo que ocurra, podría instalarse e instituirse en las siguientes academias. Voy contigo, Ana Paula. No me hagan esto. Porfis. Está horrible. Está horrible, vamos. A ver, objetivos. Hay una manera de confianza, las dos son unas mujeres gigantes, o sea, la energía que se desborda de ahí, aquí, fue como un shock para nosotros. Y es que fue increíble, de ambas. Hay algo que hay que aprender muchísimo, que es la inocencia que tiene Angie al momento de interpretar una canción como esta. Llega un momento en el que se conecta tanto con la interpretación que te hace sentir con tan solo. O sea, la voz también queda un poco al aire y se conecta con lo que estás interpretando, mamacita. Y eres igual de buena cantante que tu compañera. Por algo son amigas. Las dos se respetan y se admiran. Entonces, hay que aprender y justo como es tu amiga, te tiene que enseñar a todavía seguirle sacando más, mamacita. Eres muy joven. Hay momentos en los que te tienen que romper el corazón como para que la cantes con más enjundia. No lo desmerito. Eres amazing y sabes que soy tu fan número uno. Pero en esta batalla tengo que decir que Dalú, con todo el orgullo, fuiste la ganadora, cariño. Tercera opinión a favor de Dalú en este último duelo. Usted es el quinto juez. Usted decidirá quién ganará. Voy contigo, Horacio Biologos. Quien inventó estos duelos es un genio. Y quien los acomodó de esta manera es genial. Y quien escogió las canciones fue muy acertado. El pelómetro, como diría mi querida María José, se me puso al mil escuchándolas a ambas. Es más, quiero dedicar mi voto a Edith Márquez, que es una de las mejores intérpretes que tenemos y que me hizo pensar en ella, escucharlas a ustedes. Sabes que te respeto, te quiero. Lo hiciste muy bien. La manera en que interpretaste fue genial. Pero en esta ocasión, y coincido con mis compañeros, mi voto es para Dalú, que también lo hizo estupendamente. Gracias, Horacio. Quiero agregar lo siguiente. Quiero agregar esto. Esta primera vez realmente es resultado de un gran equipo creativo de la academia. Juntas, juntas y juntas de muchas horas para haber llegado a estos duelos. Y otro dato que quiero decírselos, que me dio Héctor Martínez, es que estos duelos tuvieron poca participación los maestros, o casi nula. No hubo, no hubo. De hecho, podríamos asegurar que no hubo. Pero, Adán, la particularidad de este proyecto, lo digo rápido, es de que ellos lo tuvieron que hacer con sus propias armas, con su instinto y en secrecía. Ni ayuda de maestros, ni de sus compañeros. Al decir secrecía, estás diciendo en secreto. En secreto. Este duelo ha sido el más votado. 138 mil votos. Estos 138 mil votos, si usted, el quinto juez, decide que la ganadora es... Angie. Angie. El quinto juez votó de esta manera, por Angie. Y me encantan esas miradas, esas miradas de ser amigas. Esa comunicación que solamente ellas saben. Bueno, por favor, Angie y Dalú, al área de académicos, por favor. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia. Es muy fácil, dale click aquí arriba. ¡Nan, na, 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 na! ¡Woo! ¡Woo!